Si te dicen, ya no podemos continuar con lo nuestro, esto ya no es lo mismo de antes, es que tu actual operadora está terminando contigo. En CNT queremos seguir junto a ti. Hemos diferido a 12 meses, sin intereses ni recargos, tus facturas impagas por la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo y el 22 de julio del 2020. Y recuerda mantener al día tus facturas impagas generadas a partir del 23 de julio del 2020. Conoce todo sobre los acuerdos de pago en cnt.com.se Opción Pagar. CNT. Ecuatorianos dando una mano a ecuatorianos.